qué tal amigos cómo estáis queréis saber cuáles son las 17 maneras de ganar dinero online sin ánimo de que te vayas a forrar pero sí que tengas claro que puedes elegir entre estas 17 formas de ganar online dinero en la red según teachable y según el orden que te expongo a continuación bienvenidos esto es plan de enfoque puntocom ya sabes que puedes apuntarte aquí este es el link para poder suscribirte en este canal mi nombre es juanjo vengual vamos directamente y entramos en materia bueno amigos lo que vais a ver aquí no es que sean las 17 una manera fácil y rápida pero si os quedáis hasta el final seguro que vais a ver una manera de ganar dinero aquí os propongo una arriba para aplicar para captar leads que al final es ganar dinero en todas las que vais a ver aquí y ahora en breve de esas 17 maneras no hay nada que sea fácil analizaremos los pros y los contras y daremos una pequeña puntuación pero es para que os hagáis una idea en global de qué manera se puede ganar dinero en la red hoy y empezamos con fiber la plataforma donde tú puedes colgar tus jigs tus programas tus lo que sabes hacer vamos los pros es que es fácil te metes enseguida desde cinco dólares puedes vender tu producto tu servicio a todo el mundo los contras llevará tiempo y también hay mucha gente metida y la verdad es que bueno puedes construir pero desde cinco dólares vale pero se pueden hacer cosas vamos a ponerle dos puntos porque desde fiber es muy fácil y cualquier servicio entra en la posición 16 fotos fotos más fotos hacer fotos y colgarlas en todas las plataformas donde te puedan dar dinero por ellas hay muchas de ellas no voy a entrar en materia los pros es que puedes hacer cualquier cosa hacer álbumes y realmente hay mercado para ello los contras hay mucha gente pero te puedes especializar esto es una cosa que no hemos dicho en fiber evidentemente se presupone en las fotos con las fotos se gane vas a gana bastante dinero en 15 la posición 15 el blogueo bloguear escribir cosas sobre una temática en concreto cuanto más nicho y más especializada mejor todo ello con el tiempo y una caña eso sí bloguear implica además de ser un portu con una referencia tiene como pros que tú eres el dueño tú eres todo lo que te entra ahí estudio puedes vender desde tu producto y la audiencia es tuya la con el cons la contra pues que lleva tiempo y hay mucho mercado no se gana mucho dinero no os creáis pero bueno siempre puedes hacer cosas desde tu blog y atraer gente 3 puntos sobre 5 es lo que le daríamos a la hora de ganar dinero los ebooks en posición número 14 hacer ebooks hoy es más fácil que nunca se puede escoger una plantilla en canva puedes empezar a escribir sobre un tema y colgarlo en kindle mañana mismo los pros puedes especializar te y es prácticamente gratis al subir un libro los contras los contras es que evidentemente tiene que ser de calidad tienes que aportar algo que vas a forrar te pues no mucho 2 sobre 5 vamos a ponerle youtube youtube es un canal que la verdad es que es muy gratificante está en tendencia puesto que el contenido audiovisual si queréis pulsar arriba y veréis las ventajas de abrir un canal en youtube los pros lo puedes hacer en casa es fácil es desde el primer momento si te metes puedes sacar mucho dinero no sólo de youtube sino de anunciantes también los contras lleva tiempo lleva mucho tiempo pero se puede y ganar dinero bueno si 3 sobre 5 si lo haces a la manera tradicional punto 12 affiliate marketing los planes de afiliación puedes perfectamente hacer que tu producto o servicio lo vendan terceros o tú también puedes a la inversa vender productos de terceros en tus canales de facebook de instagram de blog los pros que es fácil te metes en canales de programas de afiliación basta que pongas eso y mañana mismo puedes estar ganando una comisión los contras que la comisión es poca francamente un 4 por ciento un 5 por ciento un 6 por ciento un 7 por ciento bueno vamos a ponerle cuatro puntos porque si hay productos que si cuatro puntos sobre cinco en el punto número 11 el evaluador de bus buscadores el especializado en búsquedas todo aquello que sea especializarse en búsquedas tiene pros es al alza y no solamente búsquedas en palabras también búsquedas por voz y es un perfil muy muy buscado o sea que ya sabéis los contras que tienes que bueno hacerte un hueco y especializar te vamos a ponerle un 2 sobre 5 en cuanto a interés de ganar pasta que es de lo que se trata vender dominios posición número 10 es un mercado oye te pones a buscar dominios te metes en godad y o en otros en otros canales y los pones a la venta y quién sabe los procesos que es fácil sólo tienes que buscar tendencias buscar dominios y a ver qué pasa los contras bueno que hay mucha gente en ello y que si hay suerte y alguien busca tu dominio premium puedes ganar pero bueno está muy machacado un punto sobre 5 en cuanto a ganar dinero el punto 9 de ganar dinero online los podcast a mí me maravillan os aconsejo el mío a mallorca podcast punto es pero también lleva su tiempo francamente es fácil los pros te metes en speaker o en ibox y mañana mismo puedes arrancar a hablar de lo que quieras los contras que tienes que ganarte una audiencia estar tiempo especializarte ser periódico ser bueno pero se puede ganar dinero sí porque puedes vender productos 4 sobre 5.8 aquí en españa y latinoamérica no tanto pero en españa no estamos acostumbrados al asistente virtual pero si os metéis en fiber mismo que hablábamos de ello hay un montón de gente que cobra por horas por trabajos el asistente virtual tiene un pro que te puedes especializar y en todo el mundo te pueden contratar y también tiene un contra evidentemente el contra que tiene es que bueno pues tienes que hacerte un hueco en el mercado y especializar te mucho y que te contraten pero aún así puedes ganar muchísimo dinero por hora 4 estrellas sobre 5 el punto 7 el brand ambassador vamos a mezclar eso con influencers si tienes audiencia puedes representar una marca puedes hacer vender cosas a través de esa marca los pros tienes que ganarte la audiencia pero es fácil realmente los contras que bueno el mundo de los influencers lleva tiempo y dinero y ser muy especialista para que llamar ya para llamar la atención de las marcas pero aún así si eres bueno y captas 4 estrellas sobre 5 para manejar el brand ambassador el punto 6 crowdfunding todo lo que sea el buscar en todo lo que sea inversión crowdfunding meter un producto en crowdfunding y hacer que te lo compren muchos los pros que mañana mismo en cualquier plataforma puedes poner tu idea tu proyecto en marcha los contras que no todo el mundo está dispuesto a apostar por un proyecto si no está bien construido y tiene mucha 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 entidad y mucha base pero aún así puedes sacar pasta sí pero tiene que ser algo muy diferente y muy especial punto 5 freelance escribir los copies todo lo que sea meterte en plataformas como son freelancer como son el mismo fiber del que hablábamos que es ponerte a escribir para otros ser lo que en la jerga se llama un negro escribir para terceros y cuartos hoy el marketing de contenidos que está al alza en pro más al alza que nunca en contra que tendrás que hacerte hueco en el mercado y ser muy bueno y meterte en las plataformas aún así el porcentaje no se gana mucho 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 en cuarta posición online store todo lo que es un ecommerce en los pros evidentemente que es muy fácil de metes en shopify o en alguna de las plataformas abrir un ecommerce ser un tener el mercado de todo china y vender productos de terceros crear una marca no es complicado y los contras bueno que crear una marca lleva tiempo y que tienes que también tener conocimiento de marketing online pero aún así puedes ganar mucho dinero con tiempo hay una caña y con decisión cuatro estrellas sobre 5.3 ser un freelance un diseñador freelance aquí meteríamos diseñador podríamos meter realmente cualquier trabajo pero en este punto concreto los pros es que puedes meterte en un mercado con plataformas internacionales y vender tus diseños de lo que hagas los proces que hay hueco para ser un especialista en un área concreta los contras si los hubiera es que tienes que destacar y también codo a codo tener paciencia cuatro estrellas sobre cinco en cuanto a ganar dinero online en el punto 2 pues un marketplace donde tengas cursos meter un curso tu curso un curso sobre lo que quieras hacer sobre lo que seas especialista grabarlo puede ser en podcast puede ser en pdf puede ser en vídeo y bueno es meterlo en yo de mí y en todos estos los contras que se paga poquito francamente te dan un tanto por ciento muy pequeño no ganas mucha pasta por la venta de tus de tus cursos a no ser que se hagan virales o que sean muy muy buenos y en este caso en marketplace y el número uno los cursos que tú vendes directamente un curso hecho una formación de lo que tú te especialices venderla y poder marquetear la a tu nicho muy concreto ser capaz de identificar puedes ganar muchísimo dinero los contras bueno si hubiera contras es que hay que especializarse saber un poco de marketing online tener paciencia y arrancar este sin duda es el área en la cual puedes ganar más dinero de todas bueno para muestras colores hay 17 para elegir elegir lo más importante un nicho de mercado una diferenciación crear una marca y persistencia lo más importante persistencia dos miligramos de inteligencia y 98 de persistencia no cejar poneros una meta si queréis saber cómo en plan de enfoque ya sabéis que os explico cómo hacerlo nosotros continuaremos aquí en este canal apúntate en plan de enfoque puntocom un saludo de juanjo amengual no te olvides de chequear estos dos estas dos propuestas del final de este vídeo nos vemos en el próximo hasta luego chao